amigos y amigas como están buenas tardes para los que se conecten fíjense que seguimos en la búsqueda de la maestra lupita les voy a enseñar rápidamente la alerta de búsqueda es ella es ella y sorprendemos con la batería ya un poquito baja es ella según la información su hijo Ulises la trajo a este domicilio según a cobrar la renta y no sabemos más ya pasamos todo con las bienes precauciones con los guantes aquí está este joven tu joven como te llamas cuando fue la última vez que viste a la maestra lupita salió salió y iba al mandado al mercado al centro pues era que iba a traer mandado y me dijo que me encargaba la casa y que me encargaba a su hijo a su hijo sí de hecho y pues como estaba acostado pues yo no pensé a mirar muy bien de qué color llevaba su ropa y eso era pero eso fue lo que me dijo ella llevaba maletas o algo pues yo digo una bolsa yo digo que su bolso es que es lo que siempre cuando sale se lleva su único bolso has notado pleitos entre la maestra lupita y su hijo Ulises? claro de hecho sí, bastantes ¿qué pleitos has notado? alegaban que peleaban que tal cosa se le perdía y ella pues ella le preguntaba que se me perdió esto y aquel pues como si le estuviera afirmando que se lo había agarrado que se lo había agarrado discutía discutía mucho sí tú eres inquilino de la casa de la señora lupita yo soy inquilino de hecho tengo o no iban ocho días que pues que yo llegué ahí acabas de llegar entonces estaba en la cárcel de hecho no, bueno sin barandas nada más pero no ¿has hecho algún delito? delitos no, no he cometido delitos ¿has lastimado a alguna persona? no ¿no? no ¿seguro que no le ayudaste nada a Ulises? segurísimo, de hecho pues yo también me preocupé por la señora en cuanto pues pasó cierto tiempo ya que miré que se está haciendo ya muy tarde y dije ¿por qué no llega todavía la señora? ¿verdad? ¿qué piensas tú o qué crees tú donde puede estar la señora lupita? la verdad, la verdad no, ni idea, uno solamente se preocupa y pues se le vienen muchos pensamientos a la cabeza de hecho yo pregunté si la señora pues podía estar con alguien más, una amiga platicando, conversando el pozo ¿qué pasa con el pozo? pues de hecho según el Ulises que él lo hizo para encontrar creo oro, pensaba, imaginaba tener oro, que había oro ahí porque el piso se levantó de la nada y él pues él pensó que iba a haber algo ahí enterrado Ulises dice que su mamá el día jueves salió al doctor y también que el pozo lo hizo para regular el terreno porque la casa se estaba hundiendo ¿tú le ayudaste a escarbar el pozo? no, yo para nada, para nada le he ayudado, ¿verdad? Simplemente él empezaba a escarbar y eso empezaba a escarbar y pues yo le dije, deja allí, si le decían, deja allí, ¿cómo te pones a escarbar? ¿qué vas a encontrar allí? No va a haber nada ¿por qué estás nervioso? no estoy nervioso ¿no? no, para nada ¿te tranquilo? si estoy nervioso, o sea, me entra la preocupación de mi mamá que se me va a poner mal de hecho ella viene de vez en cuando a las quimioterapias y eso ¿a qué te dedicas tú? de hecho pues ahorita no tengo trabajo porque extravié mi credencial y de hecho tenía pensado ir por ella ¿cómo conociste tú a Ulises? de hecho yo lo conocí cuando yo fui a preguntarle a la señora si aún o podía rentar ¿te drogas? pues la verdad sí, ¿para qué digo que no? de vez en cuando sí, cuando ¿qué te estás metiendo? me estaba metiendo cristal de vez en cuando ¿estás preocupado si no aparece la maestra Lupita? pues claro, claro, porque principalmente pues porque pues la veo como mi abuelita, como mi abuela gracias a Dios sigo teniendo yo a mi bisabuela ¿en 7 días la ves como tu abuelita ella? pues sí, porque pues por un lado es igual que mi bisabuela se porta pues, tiene su comportamiento igual de hecho yo como vivía más con ella y era también un roce que tenía pues los vecinos no opinan lo mismo ¿cuántas veces has venido tú a esta casa? yo a esta casa no, no la conocía no la conocías sí oye, pero a la maestra Lupita tú sí la conocías ¿a la maestra? desde antes desde antes desde antes de hecho la había mirado porque yo vivía más adelante todavía de allí ¿verdad? y bueno, pues cuando me me corrieron de allí, de donde estaba rentando yo pues yo empecé a buscar de hecho fueron tres, como tres días ¿y quién te dijo que la señora Lupita rentaba cuartos? me mencionaron a las personas allí más adelante porque ella era lo que no quería que su hijo rentara cuartos porque su hijo quería desaparecer a la maestra Lupita para quedarse con la casa y rentar cuartos ¿y tú estás ahí metido? no, de hecho pues yo mi mamá se puso de acuerdo con la maestra ok ¿verdad? yo no fui el que porque pues también mi mamá este, no quería pues que le pues que pasara lo mismo que anteriormente me hicieron pagar un mes adelantado el día jueves ¿a qué hora se salió la maestra Lupita? fue en eso de las 10 como de 10 a 11 no mire muy bien la hora si tú no trabajas si no haces nada ¿cómo te mantienes? de hecho pues cuando no tengo que comer mis padres son los que ¿o le ayudas a Ulises? no, yo no le ayudo en nada de hecho mis padres son los que me mandan pues dinero cuando no tengo que comer y eso no tengo credencial pero hace rato comentaron el tema de un seguro de vida a ver, platícame ¿cómo está eso? del seguro de vida pues yo ni sabía hasta ahorita que me pues que me dijo porque él había mencionado el dinero le digo mira a mi dinero no me importa yo no tengo interés en el dinero la verdad a mi me interesa que aparezca tu mamá yo le dije que aparezca tu mamá que es lo más importante preocúpate por eso no porque vas a obtener o quieras obtener dinero ¿qué más se ve Ulises respecto al seguro de vida? ¿de quién es el seguro de vida? ¿es la maestra Lupita? según el seguro de vida es por parte de su papá porque su papá lo dejó asegurado a él a él oye y la maestra Lupita te dijo el jueves que iba al mercado y se salió si de hecho me dijo pues voy a voy al mandado voy al centro este te encargo la casa te encargo a mi hijo en forma de que pues lo cuidara para que no fuera a sacarle cosas porque él tendría a robarle sí tendría a robarle agarrarle las cosas y ir a venderlas ¿y a qué hora se fue? a las 6 de la mañana mencionas ¿y ya no regresó? no ¿y tú el jueves saliste del domicilio o ese día no saliste para nada de ahí? de hecho no salí porque pues como no sabía si ella si llevaba ya de hecho me quedé esperando a que ella pudiese pudiese llegar pues ya o sea no saliste ni el jueves ni el viernes ni el sábado no saliste ningún día ya no salí por la preocupación también me preocupé demasiado pues porque pues la verdad si se asusta pues sí o sea según tu teoría la maestra lupita te dijo que fue que iba al mercado al centro a las 10 de la mañana así me dijo ella y tú ya no saliste ese día y desde esa hora ya no regresó la maestra lupita no le salía pero a la tienda nada más ah bueno era y pues eso preocupado esperando todavía esperando pues aún que llegara ¿no? de hecho salí pero en la noche solo a pie donde ella donde ella podía según estar a buscarla con Ulises sí en la casa de una amiga que fui y pues no entonces tú no trabajas con Ulises no yo no no le has ayudado nada en nada la verdad yo pues la verdad no me gusta meterme en problemas no me gusta preocupar a mi mamá de hecho porque pues ella siempre estaba bien preocupada porque no está pues conmigo y viene cada mes y tú ¿cuál fue la hora que la viste la señora que estuviste que nos platicaste que estabas platicando con ella el día jueves? ¿como a qué horas? un día antes un día antes entonces fue miércoles sí fue un día antes que la vi la vi en la tarde miércoles o jueves fue un día antes fue un día antes hace cuatro días cinco días este no tiene mucho ¿qué día sería exactamente acuérdate? el miércoles el día antes yo lo tenía en la tarde me fui a mi casa y yo llegué hasta el siguiente ¿y tú no jueves fuiste la última persona que la vio? hasta hoy la última persona que la vio es la última persona que la viste de hecho ella pues por eso porque ella me dijo que me encargó la casa fue la fue cuando ella me dijo pues eso me encargó la casa y que a su hijo para que no le fuera a sacar nada dijo ahorita vuelvo cosa contraria que ahorita está todo vaciado de su cuarto que se metieron porque ella le caía gordo que no se metieran a su cuarto de hecho sus primos todos sus primos fueron allí primero fue uno en la ya tarde-noche y empezó a alegar que pues que su tía que su tía que su tía que le había hecho y que si no aparecía pues que él iba pues en él le iban a a recalar en qué momento te dice de lo que iba a haber dinero y en qué forma te lo dice cómo te lo dice cuando nos platicaste que te comentó que iba a haber mucho dinero o sea pues que me dijo que me iba pues como quien dice alivianada que iba a haber dinero le digo cuánto dinero te iba a dar el dinero verdad a mí me importa tu mamá quiero que aparezca hoy porque pues yo también vivo aquí incluso hasta se me puede llegar a su papá porque pues yo estoy aquí verdad cuánto dinero te ofreció no me dijo cantidades nomás dijo así que dinero y para qué te iba a dar dinero pues que porque yo me he portado pues bien con él por buena onda pero que te dijo que iba a cobrar que tenías que hacer tú por ese dinero de hecho hoy hoy me pues fue que me enteré que dice que del de cómo de seguro de seguro de vida pero no sabía de que seguro qué cantidad te habló no no me dijo cantidades sólo decía que dinero qué tenías que hacer para ganarte ese dinero no yo le dije que no pues que no quería dinero que a mí no me interesaba el dinero a mí lo que me interesaba era su mamá que apareciera él había comentado anteriormente tú nos platicaste que él tiene un resentimiento con su mamá porque la culpa de haber matado a su papá o de la muerte de su padre porque quiere cobrar seguro sí él dice que este su mamá mató a a su papá este y por eso bueno él me dijo que él imagina que su mamá mató a su papá para quedarse con con todas las cosas entonces por eso este él quiere pelearlo de él en cuantas ocasiones le escuchaste tú decir a él en un momento así de enojo que la quería matar cuando lo discutían muy fuerte y cuando peleaban muy fuerte y se llevaban a forzajear y a veces este me decía ay quisiera matarla pero así me lo decía así este muy molesto forzajeando con una persona de ochenta y tres años sí ¿con qué objetivo el pozo? él me había dicho al principio que era para que porque había dinero que porque había oro y ya después llegó a pensar de que a lo mejor su mamá había enterrado a su papá él mismo y este y y una ocasión este lo dijo así como ah porque su mamá empezaron a discutir así como su mamá dijo ya tápame ese pozo y digas también a mí yo siento que me vas a enterrar de mí ahí entonces ya cuando así peleaban y este le dio a entender le dijo que dice sí pero ya después este molesto se lo dijo entonces no no estoy así este afirmando afirmando pero él me lo llegó a decir él me lo dijo y aparte cuando cuando se dice porque él habló con su mamá sí se decían cosas muy fuertes tú has visto cuando la golpea este dos ocasiones sí sí empezaron a discutir este la señora la señora iba a dar una apretada para que se callara y la agarró este y la senté en la cama eso fue ahí puedes decir exactamente lo que tú viste sin problema sí eso eso fue lo que lo que yo vi lo que yo vi y pues la señora quedó lastimada quedó lastimada quedó lastimada del brazo es que nosotros la conocimos hace dos años y era es o era en ese en ese tiempo lo digo que ahorita no sigue siendo una persona este muy delgadita muy menudita muy frágil acuérdate o sea la verdad entonces como vas a forcejear con una persona no pues es acabamos de acabamos de acabamos de regresar ahorita también del cementerio donde sí nos comentaron que él va a una cripta y en esa cripta vimos esa cripta la cripta pues tiene signos de haber sido profanada este él nos dice que él ahí guarda o guardaba cosas lo primero que notamos fue el típico utensilio que usan para no sé no lo podemos decir pero para 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 ponerse en otro estado verdad ahí adentro yo no me imagino a alguien que se van a a poner en otro estado hay alguien que dice que estoy platicando con ella justo el jueves a qué hora no lo sé no lo sé a qué hora estuve platicando con ella que nos mande inbox a la página crees que le haya pasado algo a la maestra Lupita ¿qué sientes tú? yo pienso siento que sí siento que sí conociéndolo tú ¿dónde crees que esté? ya vinimos aquí a la casa ya vinimos aquí a la casa este no las dos los lugares donde él siempre trataba de estar solo y aquí dijo que aquí aquí nadie puede venir porque nuestra casa este estaba en problemas y que la estaba arreglando pero por eso yo yo de ahí le digo hace como un espacio si vía nuevo para acá sí sí pero yo dije que hay había personas dinos había personas y este o sea aquí es donde yo imaginé o pensé que podría estar ¿tienes hijas? sí tengo tengo tres tengo tres y por eso este bueno fueron esas dos esos dos lugares donde yo consideré que a lo mejor estaba pero ya aquí hay hijas que están sufriendo porque no tienen a su mamá ayúdanos ayúdanos a encontrar a la maestra Lupita ese tipo no se está tocando el corazón por ti no se lo está tocando tuviste lo que nos dijo en la otra casa tanto de ti joder él nos dijo todo lo contrario te estaba incriminando a ti dinos me digo que que su mente a estas alturas si no creo capaz de hacer eso ¿crees que le da enterro? tiene una obsesión con la tierra tiene una obsesión de que su mamá de escarbar de encontrar dinero de encontrar ¿está viva la maestra Lupita? yo deseo que se está que se esté viva pero de repente así como que escucho le va a sonar como algo ilógico que de repente le escucho su voz o que habla o así pero tú dime tú dime ¿qué sientes? tú como madre ¿está viva la maestra Lupita? la verdad la verdad yo siento que que la maestra Lupita ¿tú? pues yo deseo voy a dar el deseo y quiero pues le pido a Dios que realmente Dios se encuentre viva principalmente y pues otra ¿los tiene amenazados Ulises? de hecho pues no es una persona de hecho he tenido también discusiones con él con lo mismo por su comportamiento hacia su madre y eso pero hasta eso que se detiene a pues a pelear conmigo y pues miedo a mí no no me mete ¿a ti mi hija te tiene amenazado? la verdad es muy chantajista muy manipulador este a veces te digo que siempre hace las cosas culpando a los demás entonces no acepta sus errores y yo que que lo conocí viví con él ¿le tienes miedo? la verdad últimamente sí le tengo miedo le tengo miedo porque pues es muy agresivo ¿te ha pegado? sí comentaste que cuando tú le dijiste oye vamos a buscarla vamos a poner una denuncia él te dijo más tarde todavía no me la sé 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 pero él no quería ir aunque tú lo porque nos platicaste que tú le dijiste oye vamos a buscarla y también nos platicaste cómo era su estado de ánimo cuando tú le decías eso y cuándo fue cuando cambió su estado en el que tú me dijiste mirada estaba así pero de repente se puso así ¿por qué pasó esto? yo quiero que tú nos plantees qué es mejor ah mire cuando yo cuando pasó lo de que nos habíamos de su mamá él estaba tranquilo tranquilo entonces yo le dije oye si eres no es mamá que tu mamá no aparezca entonces él por eso habías molestado le dijo a ti que te preocupes no te preocupe tu mamá después te besas así se sale entonces este después de eso fue el viernes lo cual nos confirmaron que no es cierto nos dijeron los vecinos que no es cierto que siempre hasta para cruzar la calle le llevaban un bolillo le llevaban el bolillo entonces eso no puede ser verdad si y ya después de que fueron ayer ayer unas personas este que me vieron buscando ahí este dentro de la casa cuando vio que entonces si si era algo así muy grave fue cuando ya empezó a cambiar o sea cambió su su cara ya lo vio así como lo estaba pensando de hecho el viernes yo lo pues yo le insistí le insistí y lo brillé porque ya habían pasado las 24 horas a que fuera a decir a a ponerle el reporte pues era destraviado pues no había llegado verdad y como lo notaste tu a Ulises como no queriendo pues verdad él como que no quería o como que no le importaba no le tomaba importancia le digo pues debes hacerlo quieras o no a 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 ¿Alguna vez tuvieron algún problema? Yo estaba del lado de las dos partes, pero así realmente yo, con agresión es agresión, estoy de acuerdo, nomás le dije señora, le agarró las manos, le dije que no, que no le pagara porque la señora estaba en cama y ella no se podía defender ni se podía mover, pero yo, la señora la respetaba, a lo mejor que sí. Después del día jueves, ¿qué hiciste tú? ¿Siguiste en la casa? ¿Dónde fuiste? El día que yo llegué, el que fue el viernes en la noche, yo de ahí ya no me moví porque el siguiente día fuimos a poner el reporte de la señora. Entonces de ahí ya es que no tenemos que irnos de ahí hasta que se arreglara todo eso porque íbamos las tres personas que estábamos ahí cuando ya no regresó, cuando desapareció. Porque si sabes que mucha gente denunció ante la fiscalía, ante el DIF, las agresiones que estaba teniendo la maestra Lupita. ¿Perdón? Si sabías que denunció mucha gente las agresiones que estaba teniendo la maestra Lupita por parte de Ulises. No, pero la mayoría de los vecinos afirman eso. Le digo que yo, últimamente él ya se venía, se iba solo a su casa, pero por lo menos porque era... Nos hemos topado a lo largo del día con muchos testimonios de personas consternadas, que les interesa, de vecinos. Yo no sé, he visto yo una morilia con vecinos interesados, ya lo habíamos vivido. Nosotros tratamos de hacer algo, Grupo Tigre, seguía viniendo, le tocaba las puertas dos veces al día, ella se asomaba, les decía que estaba bien, pero ellos dejaron ya, ellos comentaron que dejó de asomarse y ahí empezó a hacerse esto un poco raro. Y no se asomaba desde el día martes, según eso. Sí, sí, porque ya se empezó a la ventana y se lo dejó a la ventana. Entonces se sacaron unas cosas, carnal, y le subieron a un vehículo. ¿Qué subieron al vehículo? Un vehículo. Sí. ¿Qué color era el vehículo, carnal? Comenta en el taxista, por favor. Él quiso darnos a entender que, pues que ya no, que hacía falta la ropa de ella, que le hacía falta su ropa, como diciendo, pues a lo mejor se fue. Pero, o sea, es, rosa en lo loco, no nada más ilógico, porque los que la conocimos hace dos años, pues yo no me imagino ella caminando a dos cuadras. Es un carro blanco. Un carro blanco. Que subieron unas bolsas. ¿Qué día fue, carnal? Porque ella había bolsas, pero había ropa. ¿No existe el chocón de ropa? El viernes. ¿Eh? El jueves para amanecer. El viernes en la madrugada, más bien. Viernes en la madrugada. El viernes en la madrugada. No, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, de hecho, pues ya estaba llenando. Joven, ¿nos has sentido permiso? No, para acá. ¿Los vamos por acá? Para acá. ¿Algo que nos quieras decir? Te podemos ayudar. Yo, mamá, lo que puedo decir es que, pues sí, yo soy muy agresivo y, este, y pues, sí. ¿Dónde está la maestra, mamita? ¿Dónde está? Ayúdanos. Ayúdanos a dar comida. ¿Dónde está? Como madre, tienes hijos. Sí. Mucha familia de ella está sufriendo. Queremos dar con la maestra. ¿Dónde está? Desde el jueves, ¿no está? Es una señora de 83 años que no sabe. ¿Tú sabes que no sabe? Sí, que se me da. Nada más la tienda y parece que sí. Porque yo llegué y ya no estaba. Por las buenas acciones que hizo la maestra Lutita por ti. Ayúdanos. ¿Dónde está? Pues, le digo, le comento que, dos lugares donde él, este, frecuentaba. Porque la verdad que sí, 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 tiene a un... Lutita está enfermo. Está enfermo porque él quiere a cosas así. Y pues, yo creo que ya por la misión, no me lo hice. Porque mi verdad es muy, es egoísta. Mamá quiere enseñar. Entonces, pues, yo creo que sí. Yo sí, sí, no creo capaz de hacerlo. Porque realmente a mí también me ha llegado a mí. No pienso. Ajá. No pienso en la misma situación. Muy egoísta. Sí, sí muy egoísta porque quiere llamar la atención, quiere que todos hagan algo por él, pero al final, al final es de darle espalda, porque a mí veo que sí me ha llegado a maltratar y la verdad sí me ha dado miedo, se me ha dado miedo porque se me ha dado miedo muy mal. Él ahorita ya se lo dio la policía y yo te platicé todo lo que él dijo. Lo que él dice es verdad? No, no, eso es mentira, eso es mentira, yo no veo nada que ver, la hice desde otra parte de quien estaba, se está lavando las manos, se está lavando las manos. No me está gastando, no le está aportando a las manos, no es justo porque. ¿Alguna información, algún dato que nos puedas dar? ¿Algo que más? Sí, una afición, como un toco, estás escarbando en todos lados. Sí, 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 de hecho, acá tengo que hacer una, 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 Alberto, la verdad es que es un Alberto, pero, pero sí quiere, a fuerzas quiere encontrar. Y es más lo que, le digo que, me da, me da, me da miedo, me da. ¿Tienes miedo? Él, él me da, sí, está el amor porque, si no aparece la señora, me van a, me van a culpar. Y, pues sí, también pienso en mis hijos, porque yo soy mamá y, y sí, me interesa que, que la señora, la señora aparezca, porque ella vive. ¿Entonces no está viva la maestra? Pues... Yo voy a ver la parecida. De alguna manera, yo voy a ver la parecida. Nada, nada. No aparece. Ayúdanos. Ayúdanos a ver con la maestra. Tú vas a ser la única que nos vaya. Yo voy a cooperar, voy a ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que, lo que sé, todo se lo voy a, para que la señora aparezca, porque sí. No me preocupa. No me preocupa, porque yo voy a ir a trabajar con ella, en el convenio. Lo que haya hecho la maestra, lo quita, en bien tuyo. Ahora es el momento de demostrarse, de ayudarnos a dar con ella. Es una señora de 83 años que no puede andar en la calle, o no se puede ir con algún familiar. ¿Cuál familiar está en Estados Unidos y su otra hija está aquí? Dejó atrás sus lentes, dejó atrás su... ¿Dentadurano? ¿Sus zapatos? Dejó, como cuando las señoras sacan las sobras de la tortillita y la ponen en tantita agua para después de darle a un gatito algo, y las dejó remojando para regresar después. Igual dejó las cáscaras de la papaya y ya nos regresó con una cita el día 30 de agosto en el hospital regional. Y yo creo que no saben que haya tenido señales de que se iba a desaparecer. Está muy raro que este tipo justifique que le gusta su copa anterior y sus dos cosas principales. Y más que nada la casa estaba definitivamente... Ella no la espera, él no la espera de ella. No, ya estaban invadiendo su cuarto. Ya el cuarto, sus cosas, papeles personales importantes ya estaban en su poder. No, aquí, otra vez, el público, por favor. Necesitamos de todos para encontrar a la maestra de la cita. Tú tienes mucha información muy importante y valiosa en estos momentos. No, 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 no. No hace ningún mal a nadie. Ha hecho mucho bien. Al contrario, ha hecho mucho bien, exacto, como tú dices, carnal. Generaciones y generaciones de alumnos. Sí, la verdad, he escuchado muy buena... He escuchado mucho de... ¿Perdad, por favor? Sí, este... Ayúdanos a hablar conmigo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Puedo contestar? No, 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 no. Pues, lo mismo que... Yo pensé o imaginé que no hay que volver a la maestra de la maestra de la maestra. No, 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 no. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Quieres ir a fiscal? No, no. No, no. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿A dónde crees que se puede haber ido de vacaciones? Es un gran momento que se iba a ir con... A Estados Unidos, con su hija, pero también me había comentado que... Aquí tengo los audios, las conversaciones que he tenido con su hija que está en Estados Unidos. que ella nos pidió que hiciéramos todo esto que estuviéramos aquí y aquí está su familia aquí afuera no tiene más a donde más pudo ver tiene y hace rato y Ulises Lala dice que es ahí nosotros más estaba un poquito más preocupada ahorita ella ahorita está prohibida un poco pero creo que ya ya nos habías dado tu punto de vista de lo que casi había pasado entonces no temas porque después de esto los que sufren son nuestros hijos tú eres madre también entonces el público si alguien si ojalá confiamos tenemos fe se alguien la veo por ahí en el centro en algún lugar pero pues es alguien que yo lo veo muy difícil que camine una cuadra dos cuadras pero si alguien poco pues bueno vamos a continuar vamos a a continuar esa es la la casa lo que hay las condiciones las condiciones en que lo tiene es todo muchísimas gracias cualquier información les estaremos informando muchas gracias está completamente vacía ven ven algo pedirle a la sociedad que si lleguen a ver a la maestra nos van a saber que si lleguen a ver a la maestra que ande vagando ojalá que ande vagando por favor pedimos a toda la sociedad que si lleguen a ver a la maestra por favor un mensaje a la página nosotros acudimos en los hospitales no está carnal y ya recorrimos el mister recorrimos el servicio de otros compañeros y no ha estado entonces pedimos de su colaboración se llegan a ver pagando un mensajito a la página y nosotros nos dirigimos aquí muchas gracias carnal pues vean nada más así de rápido esta es la casa ay Dios huele horrible esta es la casa muchas gracias